A continuación, amigos televidentes, vamos a enlazarnos, a enlazarnos vía internet con María del Mar Gallegos. Ella es profesora y experta de derechos humanos de la UDLA. Un tema muy importante, María del Mar, no sé si estamos ya con María del Mar. María del Mar, buen día, gracias por aceptar esta invitación. Bien, tercer estado de excepción, tercer estado de excepción en menos de un año en los centros de rehabilitación. Dos en el gobierno anterior, el primero en este gobierno, dos meses que inaugura su gestión, ya prácticamente se presentan nuevos problemas en los centros de rehabilitación. ¿Cómo coordinar este tema de los derechos humanos y que se respete la integridad de ellos y la integridad de todos, incluida la seguridad en el país? Bienvenido y buenos días. Buenos días, Hernán, Ivón, un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Realmente preocupa, ¿no? Primero, solidarizarme con la situación de la policía, mujer que fue violada dentro del centro penitenciario. Esto es inaceptable bajo cualquier circunstancia, que una mujer que está cumpliendo con su trabajo, que ya de por sí es difícil el trabajo que tienen, además poner en riesgo su vida de manera constante y que en efecto se haya vulnerado un derecho tan único que es la integridad sexual. En efecto, este es el tercer estado de emergencia que nuestros presidentes decretan dado a la emergencia en las cárceles y la crisis penitenciaria que tenemos. Lazo, Guillermo Lazo, el presidente, pues ha mandado un mensaje muy claro y ha dicho que no le va a temblar la mano y que va a poner un paro y un alto a todas las bandas de narcotráfico que existen dentro de las cárceles y que se piensa que es la causante de todos estos disturbios. No obstante, esto es un mensaje que hay que tomarlo con pinzas porque mandar un mensaje diciendo que no va a temblar la mano puede exacerbar más la situación de las personas privadas de libertad. Como bien decías, Hernán, en efecto, hasta el momento llevamos más de 20 personas muertas en centros penitenciarios, tanto con el ataque o con la crisis que hubo el 20 de febrero y como las que hubieron estos días 21 y 22. En esta última crisis hubo 14 personas privadas de libertad que murieron, 46 heridos, 5 policías y 41 internos y pues obviamente una mujer que fue víctima de violencia sexual. A partir de esto se decreta un estado de emergencia en donde se toman cuatro puntos importantes. Primero, movilizar todos los recursos humanos y económicos para restablecer el orden y el presidente Lazo ha mencionado que va a buscar recursos internacionales de organizaciones internacionales que puedan apoyar a la situación carcelaria del país y es lo más adecuado, porque uno de los puntos por los cuales se cree que estamos con esta crisis penitenciaria es la falta de recursos. El segundo punto es que cesó al general Edmundo Moncayo y puso a Fausto Cobo como nuevo director del SNAI y pues los militares van a estar en el filtro 1, mientras que los policías en el filtro 2 y 3. Pero la pregunta es, ¿ha servido los estados de emergencia? Y la respuesta es no, porque si hubiese servido el 3 de febrero, ya no sería necesario ahora en este momento tener otro estado de emergencia, ¿no? Creo que manejar temas cárceles no es fácil. Y hay una organización que se llama Inside Crime que ha manifestado que por tres razones Ecuador está pasando esto en este momento. Uno, porque somos un país de paso para el narcotráfico, sobre todo el narcotráfico de la cocaína producido en Colombia. Dos, los recursos, como decía, hay un déficit penitenciario de un 70%. Para poder aclarar esto y que las personas que nos entiendan, un guía penitenciario en el Ecuador se hace cargo de 27 PPL, es decir, de 27 personas privadas de libertad. Cuando los estándares internacionales dicen que uno, debería existir un guía penitenciario por cada nueve. Personas privadas de libertad. Imagínate la diferencia que hay. ¿Cómo un guía penitenciario se puede hacer cargo de 27 PPL? Imposible, claro. Falta, es imposible, ¿no? Y esto también hace que existan otros efectos secundarios, como por ejemplo el ingreso de celulares, el ingreso de armas, el ingreso de artículos que están prohibidos para tenerlos en los centros de rehabilitación. Y tercer punto, droga. Yo, cuando hice mis estudios de masterado en criminología, se decía que los centros de narcotráfico más grandes están dentro de las cárceles. Es decir, las operaciones se manejan más dentro de las cárceles. Entonces, esto también se debe a un hacinamiento penitenciario. En el Ecuador tenemos aproximadamente 40.000 personas privadas de libertad, cuando la capacidad en infraestructura está diseñada para aproximadamente 29.000 personas privadas de libertad. Entonces, esto significa que no les estamos dando un trato digno, un trato igual, un trato que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exigido, las Naciones Unidas han exigido. Vamos al tema de personas privadas de libertad, mujeres. Existen las reglas de Banco, que ya te mencionan que tienen que existir ciertos parámetros para que las mujeres también tengan ciertas infraestructuras necesarias para nuestras necesidades propias, que no se cumplen. Entonces, esto sí hace que las personas privadas de libertad también generen cierto resentimiento, cierta opresión. Hay familias detrás de estas personas privadas de libertad. Y algo que hay que ser muy claros. Ahora, María del Mar, hay preguntas, hay cosas que, por ejemplo, quedan en el ambiente y uno no sabe finalmente qué es lo que va a pasar. Se declara un estado de excepción sin recursos económicos. Hay una reducción del presupuesto del 70% a partir del año anterior. Tenemos problemas de hacinamiento. Son 11.000 personas bajo las cuentas que usted mismo nos está indicando. Ante esto, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál debe ser la actitud? Porque estamos hablando de un sistema caduco a nivel de los centros de rehabilitación. ¿Por qué? Porque los guías penitenciarios parece que ni siquiera la llave tienen de las celdas. Es decir, los mismos presos manejan toda su seguridad, entre comillas, y hacen lo que quieren al interior. Sí, yo creo que hay que hacer un cambio estructural. Ahora tenemos nueva ministra de gobierno que viene desde la academia, que conoce sobre estándares internacionales, y estoy segura que el trabajo que haga la nueva ministra de gobierno será apropiado en este tema. Primero, buscar financiamiento de organismos internacionales es fundamental. No nos alcanza y hay que ser realistas, pues también tenemos otras prioridades, pero también las cárceles son una prioridad. Hernán, hay tres maneras de intervenir en temas de criminalidad. Intervención primaria, que es prevenir que se cometan quimicitos. Intervención secundaria, que ya es el sistema de justicia como tal. Intervención terciaria, que es cómo tratar a los presos y qué pasa con los presos después. Recordemos que los reclusos van a salir, y tener reclusos que odien el sistema, que tengan resentimiento contra el sistema, a la final es más caro para el Estado. ¿Qué hacer? Porque la pregunta es cierta, Hernán, y muy válida, porque los que hablamos sobre esto somos criticados por pensar que protegemos a los delincuentes, y no es así. Tiene que aplicarse la ley bajo un debido proceso, y con todas las normas y reglamentos y todos los procedimientos que se merezcan. Por ejemplo, las imágenes que vemos ahorita, esa mujer merece justicia, y que se aplique la justicia como tiene que ser, y la sanción que sea apropiada en contra de esa persona que la violó. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Recursos de organismos internacionales. Tenemos que buscar beneficios penitenciarios, que ya en su momento ya se habló, el presidente Lenín Moreno habló de beneficiar, Lazo también lo hace en su último pronunciamiento con respecto a la crisis penitenciaria, sobre los beneficios penitenciarios, y esto pues va de la mano también con las reformas penales. En la anterior reforma, hubo un cambio al beneficio penitenciario del semiabierto, que es esto, que cuando tú cumples el 60% de la pena privativa de libertad que se te ha impuesto cometiendo sentencias, tú puedes acceder a un beneficio penitenciario si es que cumples con ciertas condiciones, pero nadie discutió, la culpa desde la academia también, y desde los que somos los investigadores, nunca se discutió que aquí estaban poniendo más excepción al beneficio penitenciario. Ahora ya las personas que cometen delitos, por ejemplo, contra la administración pública, no pueden acceder a un beneficio penitenciario. Otra cuestión, por ejemplo, que a mí me gusta mucho decir a mis alumnos. María del Mar, el tema de la posibilidad de que se puedan dar la libertad a algunas personas que están ya cumpliendo con algunos requisitos que usted indicaba a nivel del reglamento interno del SNAI, pero no es, si es que no hubo rehabilitación, si no hay una verdadera rehabilitación en los centros, ¿qué va a pasar? Van a salir nuevamente a delinquir, es decir, la sociedad nuevamente va a ser víctima de estas personas que nunca tuvieron rehabilitación, sino más bien fueron a perfeccionarse en la cárcel. ¿Qué hacer ahí? Es decir, cómo trabajar en el tema de prevención, acción, y que permite obviamente ellos con su derecho también a reintegrarse a la sociedad y todavía no están preparados. Sí, y justo eso te iba a decir, Hernán, yo les digo a mis alumnos, ¿ustedes creen que siempre se merece una pena privativa de libertad para todos los casos? Vamos a pensar en los delitos culposos. Un médico, por poner cualquier ejemplo, un médico que comete un homicidio culposo en donde se debe a la falta del deber objetivo del cuidado, en donde somos conscientes que los centros de rehabilitación son espacios criminogénicos, esto quiere decir espacios en donde se reproduce el crimen, creemos nosotros como sociedad que es necesario que una persona que comete un ilícito de manera culposa tenga una pena privativa de libertad. Y claro, políticamente esto suena bien, que todos vayan a la cárcel, que se aumenten penas, pero realmente, tú mismo lo has dicho, Hernán, los centros de rehabilitación son centros de todo menos de rehabilitación, por la falta de infraestructura, por la falta de tecnicismo al momento de separar personas privadas de libertad, por la falta de conocimiento de cómo tratar a los distintos delincuentes porque existen distintas causas para que hayan cometido ilícitos. Entonces, si no tengo un verdadero sistema de rehabilitación, ¿qué hago metiendo a personas que cometen delitos culposos o que cometen delitos poco graves o con una pena mínima? Seis meses una persona privada de libertad es desastroso para un médico, por ejemplo. ¿Por qué no utilizar alternativas a la cárcel? Y así también disminuimos el hacinamiento penitenciario y tal vez los recursos, no tal vez segura, los recursos pueden ser mejor destinados. ¿Cuánto gasta el Ecuador? ¿Tú sabes cuánto gasta el Ecuador en un día por PPL, por persona privada de libertad? Alrededor de 12 dólares. Sí, exactamente, entre 12 y 14 dólares, aproximadamente. Si hacemos el cálculo por 40 mil personas privadas de libertad que tenemos, ¿no es mejor que busquemos alternativas? Y con esto incluso, tal vez aumentar los incentivos económicos y sociales a los guías penitenciarios para que, como tú decías, tengan mayor control sobre las personas privadas de libertad. Es un cambio estructural. Entonces, este llamado que hace el presidente Lazo es necesario también, porque necesitamos acciones inmediatas, pero que la acción inmediata no se olvide de las acciones estructurales que hay que hacer. Y sobre todo, el mensaje que mandamos como prensa, también como academia, la sociedad es, porque uno ve la pena privativa de libertad como una venganza, pero al que le cuesta más esta venganza al final del día es a nosotros como sociedad. Al Estado, es verdad. Realmente, al Estado, a nosotros, a ti y a mí, nos cuesta. No al gobierno, al Estado, es verdad. Así es. Gracias, María Belmán, muy amable, gracias. Entonces, estaremos siempre pendientes de este tema que, sin duda, es muy complicado y todavía no encuentra la luz al final del túnel. Que tengan un buen día. Gracias, María del Mar Gallegos, y es experta en seguridad, derechos humanos, de la UDLA. Vamos con... Tamari. Tamari.